¡Suscríbete al canal! 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 Voy a asesinar a Lalito con un poder Claro que voy a asesinar con un puerto Que es que me va a matar tan fácilmente Como se muestra Pero tienes que ser exterminada No muchachos con el bull Es el bull, no, me mataron Cada uno de las batallas con el bull ¿Por qué me mata? Ahora no quiero jugar el de ese otro modo Para ganar trofas No sé si yo me voy a una partida Un solo Ok, vamos a continuar Mira que me hace que me hace que me hace Ok, vamos a continuar Niña, es que no son personas reales Son como niñas Gracias No muchachos No muchachos odio odio al mundo esto va a ser para mi creo que se acabo de hacer modo soltero hacer modo cazador como que voy a dejar de hacer las pesas y voy a salir al mundo a cazar a personas asi te quería agarrar vergasión vergasión si hay que agarrar escapar tengo como arañas que llevan hacia abajo de la tierra y esperan que se aprecie y luego llegan hasta cuando de la tierra estoy a punto de hacer no se que voy a hacer que ya me van a joder me van a joder asi se te quería agarrar asi se te quería agarrar ok tengo el ceño fuerte pero yo necesito escapar de los demás porque así es mas fuerte que no mames yo no me voy a matar estoy muy fuerte para morir ok esto mate no pero esto mate no 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 lalo invita a mi hola lalo voy a esperar voy a esperar hoy casi le pingo invita a mi ay pucho por favor lalo pon este modo atrapajemos los dos es una tonta atrapajemos si no si perdemos trofeos no me lo pongo no y lo tienes como se me enojado como es que yo hago eso? no por nuevo ya me cago Oh mira, ese lo ha matado, Lalo, matalo Let's go Let's go Let's go Yes, no, no, let's go Oh, it's just the bottom It's just the bottom It's just the bottom Ha Oh, Masha, Lalo, save me Save me No, no, I'll just be Lalo No Vámonos, Masha, alguien Vámonos, Masha, alguien Vámonos, Lalo No, no, Masha Oh, Masha Oh, Robo Hierro, Hierro Ah, yo los protejo, yo los protejo Guarro Yo los protejo con mi vida Ah ¿Quién está a mi favor? ¿Quién está a mi favor? Lalo ¿Qué andan haciendo? Guarro 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 Guarro, ¿por qué hiciste eso? Guarro Está bien Menso Ya íbamos ganando ¿Ves? No manches, Lalo, ¿qué pasa? Mátalo, mátalo, Lalo Y casi lo mataban Y casi lo mataban Por su culpa, que te mataron Menso ¿A quién se lo quiere al frente? No manches, te pasas Lalo No, me agarraron con sus superpoderes y comenzó para atrás ¿Pero para qué hiciste para el frente? ¿Por qué no hiciste para el frente? Porque ustedes, güey, nos van a proteger Yo iba a protegerles, dije que se quedaran No me hicieron caso No, güey, se me quedaron atrás y se acercó a llevar eso de ese ¿Pero para qué tienes que ir para el frente? El último ¿Pero para qué fuiste para el frente cuando tú tenías que hacer todas las gemas? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa, Lalo? Sí, manzor No está así igual que Brian No, no 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 No, no Oh my goodness ¿Qué estoy haciendo? ¡No! El que? ¡Aló! ¿Quieres aquel que te han hecho el luchador? ¿No vas a necesitar el luchador? ¡Morvo! ¡Ya has tocado el luchador! ¡Estoy me borro! ¡Mierda! ¡Mira! 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 ¡Mira a todos lados! ¡Ves! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Que no se pase! ¡No se pase! ¡Ay no mal! ¿Qué? ¿No es culpa que tengas para recuperar su vida? ¡Sí! ¡Estoy peleando! ¡No me gustan mucho amor! ¡No me gustan más! ¡Mira a todos! ¡Mira! ¡Mira a todos! ¡Mira a todos! ¡Mira a todos! ¡Mira a todos! ¡Mira! ¡Mira a todos! ¡No sirven! ¡Tú tampoco! ¡Tú no sirven! ¡No, yo sí mato! Y aquí se lo ocurre para frente cuando... Un poquito más y sigues como así Y vas a ser como alguien que yo conozca Empieza con B Se llama Brian Y termina Y sopeo y empieza con R Y termina con Raquel Au ya Lalo Lalo Ya wey Pues tú eres el que me está repitiendo No, no, no Ahí viene el flechudo Mátalo, mátalo Llobo, mátalo ¿Y por qué no entiendes la cosa cuando matas a alguien? ¡Cácil! ¡Cácil! Yo estoy protegiendo Yo estoy protegiendo las balas y él y él tenía unos compañeros cerca de él y el de las flechas se terminó de matar no puedo creerlo el de las flechas y justo cuando ella se iba a cargar la primera me mató ¿qué? es que Tony Rodolfo sirve ya deja patearme ¡au ya! me pegaste donde me duele ya es que yo no dejo con ustedes ya me aburrí de perder no, 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 no yo no dejo con ustedes ¡Lalo ya! deja de patearme ¿qué quieres? ¡Galo ya! ¡Lalo 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 ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!